Bueno, nada amigos, vamos a dar comienzo entonces oficialmente a este seminario del día de hoy que vamos a tratar un tema algo nuevo en algunas de sus partes. Como pueden ver, o sea, este gran tema va a estar dividido en dos grandes partes que van a ser dos seminarios web cada uno. La primera parte, como bien dice acá, vamos a estar hablando de las cornetas y la segunda parte, pues vamos a estar hablando sobre lo que vienen siendo las antenas tipo Patch Array o como las conocemos nosotros, las sectoriales de 100, 120 grados, de 90 grados. Vamos a entrar en detalle en eso. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a tratar un tema un poco, ya les decía, novedoso en algunos aspectos que vamos a estar, digamos, explicando bastante a fondo y para que ustedes entiendan cuáles son, digamos, todo lo que está detrás de la fabricación de una corneta, todos los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de diseñar este tipo de antenas, ¿no? Y, digamos, los pros y los contras también de este tipo de antenas, ¿no? Evidentemente, cada cosa tiene un punto positivo y tiene un punto negativo también. Entonces, bueno, vamos a comenzar directamente ya con la primera diapositiva de la presentación. Y, bueno, como siempre hacemos al final, vamos a estar aclarando las preguntas que surjan durante la presentación. Entonces, pues, si tienen alguna duda, la pueden escribir y entonces la vamos a aclarar siempre al final. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera diapositiva. Entonces, debido a que las cornetas se basan en la tecnología de guía de ondas y las antenas Patch Array se basan en la tecnología de circuitos impresos, existen muchísimas diferencias entre ellos. Aunque ambos tipos de antenas se utilizan para el mismo trabajo, la física del funcionamiento de ambas antenas es muy diferente, lo que da como resultado diferentes factores que influyen en el nivel del lóbulo lateral, la estabilidad y, o sea, la estabilidad del patrón de radiación o las capacidades de cada antena para ser colocalizadas. Cuando estamos hablando de colocalización, estamos hablando de la capacidad de instalar muchas antenas en una torre, o sea, un número elevado de antenas. Los WISP se están recuperando cada vez más del enfoque que más barato es mejor para el hardware que eligen implementar. Aunque en el pasado realmente no existían muchas opciones, hoy en día los WISP tienen una experiencia y están capacitados para saber que, además del precio, la estabilidad de la red basada en la frecuencia de la antena, el equilibrio de las antenas, de los sistemas antenas horizontal y vertical, y la estabilidad de la cobertura son los elementos clave para que puedan administrar un negocio que sea exitoso. Entonces, aquí tienen más o menos, digamos, un resumen de lo que les estaba hablando anteriormente, de las diferencias que existen a la hora de comprar antenas. Desde el punto de vista de rendimiento de red de frecuencia, tenemos el tipo de antena, ancho de banda, balance de las cadenas horizontal y vertical, entre otros. Después tenemos propósito de la aplicación. Nosotros queremos una antena que sea para punto a multipunto o queremos una antena que sea para punto a punto. ¿Cómo maneja esa antena la cobertura nula? O sea, los despliegues que son muy cerca de la torre. También tenemos el aspecto de costo, o sea, los materiales para cada tecnología, el ensamblaje de las antenas, cómo es la fabricación y cómo se optimiza también, digamos, el proceso de fabricación de la antena para producción en grandes cantidades. Y por último, tenemos la cobertura del terreno. O sea, ¿qué tan escalable es mi red con un tipo de antena o con otro tipo de antena? ¿Cómo es la generación o la recepción de ruido? Debido, ya sabemos que hemos hablado de este tema desde el punto de vista de los globos laterales de un tipo de antena o de otra. Y ya les comentaba un poco también sobre el tema de la colocalización. Entonces, vamos a entrar un poco más a detalle poco a poco durante toda la presentación en varios de estos aspectos. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar directamente, ¿no? Con el tema, digamos, principal de este webinar del día de hoy que van a ser las antenas tipo cornetas. Entonces, aquí tenemos, o sea, las antenas cornetas vienen en varias formas y tamaños, ¿no? Se ven y también funcionan de manera diferente cuando los comparamos con las antenas sectoriales, las antenas sector patch array, como es el nombre, digamos, oficial. Aunque las cornetas han existido desde finales del siglo XIX, hoy en día se están abriendo camino en la industria WISP durante menos de una década. Pero, entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cómo funciona realmente este tipo de antena tipo corneta? Las cornetas, ya les comentaba al principio, se basan en una guía de ondas. Entonces, al igual que el cable coaxial, la guía de ondas es un tipo de línea de transmisión que se utiliza para transmitir señales de alta frecuencia. En este ejemplo, estamos mostrando una guía de ondas circular. O sea, es un tubo metálico hueco a través del cual viaja la señal, o sea, la onda electromagnética. La ventaja de la guía de ondas es que tiene una pérdida que es cercana a cero y la capacidad de manejar señales de alta potencia. Si bien el cable coaxial funciona desde frecuencia, o sea, desde cero, esto no es cierto para la guía de ondas. Entonces, debido a que no hay un conector central, un conductor central, perdón, solo funciona desde cierta frecuencia. La principal diferencia que existe entre cuando vamos a comparar un poco de lo que viene siendo el cable coaxial con la guía de ondas es que la guía de ondas actúa como un filtro de paso alto porque tiene la llamada frecuencia de corte. O sea, por debajo de esta frecuencia, ninguna señal puede viajar y todo lo que se lleve a la guía de ondas se reflejará. Entonces, ¿qué pasa? Por encima de la frecuencia de corte, la señal puede viajar libremente. De manera tan efectiva, la guía de ondas, ya les comentaba, funciona como un filtro de paso alto, como se le conoce. Entonces, los campos electromagnéticos dentro de esta guía de ondas tienen una distribución particular que es lo que llamamos modo. ¿Qué es un modo? Bueno, el modo determina cómo se verá el patrón de radiación de una corneta. A medida que nosotros seguimos aumentando la frecuencia más allá del corte, o sea, del corte FC, cruzamos hacia el FC2, entonces empieza a existir otro modo y se combina con el primero, como se muestra en esta imagen. Entonces, si vamos a FC3, comienza a existir otro modo y también se combina con los dos anteriores. Y esto entonces funciona de la manera así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ya les comentaba, ¿no? A medida que vamos aumentando un poco la frecuencia, van apareciendo modos, nuevos modos, ¿no? Que se van mezclando unos con los otros. Y entonces, bueno, evidentemente hay que llegar a un punto donde nosotros tenemos que elegir en qué rango de frecuencia vamos a operar, en qué modo vamos a operar. Entonces, dado que los modos de orden superior cambian lo que viene siendo el patrón de radiación de una corneta de una forma que nosotros no deseamos, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, restringimos el ancho de banda de operación entre una frecuencia, digamos, FC y FC2. Y esto es lo que nosotros llamamos entonces como modo único o régimen de modo único. En este ancho de banda, nosotros estamos seguros de que solo existe el primer modo que hace que el patrón de radiación de la corneta sea muy estable. Entonces, la antena tipo corneta en sí es una transición. O sea, la antena actúa como un medio de transición entre el espacio libre y una guía de ondas. O sea, transforma la onda que ya está guiada por esa misma guía de onda, ¿no? En una onda que viaja por el espacio libre, o sea, que vuela por el aire. La corneta es un tipo de antena de apertura. O sea, sus propiedades están siendo determinadas por la forma y por el tamaño de la apertura. Y en el caso de una corneta específicamente, también por la longitud. Entonces, dos parámetros principales que van a determinar la ganancia de una corneta es la longitud de su cuerpo y también el tamaño y la forma de la apertura. Por ejemplo, si la apertura de una corneta es simétrica, o sea, lo que significa que es un círculo, el patrón de radiación de la corneta también será simétrico cuando se mire desde el frente. Si la apertura, vamos a decir, será ovalada, entonces el patrón de radiación imitará a las antenas tipo patch array. O sea, el as principal será ancho en el asimut y estrecho en el plano de elevación. Entonces, a lo largo de los años, evidentemente, ha habido una evolución, ¿no? Entonces los ingenieros han creado gráficos como este que observamos aquí para acelerar el proceso de diseño de las cornetas. Vemos tres curvas que se superponen parcialmente. Cada una de estas curvas lo que hace es que muestra cómo cambia la ganancia de una corneta para cierta longitud de esa misma corneta, ¿no? Dada en longitudes de ondas. Entonces, cada una de estas curvas tiene la forma de una colina, o sea, tiene un máximo. Este máximo es un punto en el que la corneta se denomina corneta óptima. O sea, aquí se encuentra la ganancia máxima para una longitud determinada de la corneta. Entonces, bueno, aquí les traemos algunos ejemplos, ¿no? De las formas de las cornetas. Algunas son rectangulares, algunas planas en el lado horizontal o vertical, algunos tienen estructuras extrañas en el interior y así sucesivamente. Cada una de estas versiones de cornetas evidentemente tiene sus ventajas. Algunas son de banda ancha, algunas son más fáciles de fabricar y algunas tienen incluso los laterales mínimos. Entonces, vamos a comenzar a... Vamos a mirar un poco lo que vienen siendo las fortalezas de las cornetas, o sea, donde las cornetas resaltan por encima de otro tipo de antenas. Vamos a comenzar entonces por la fuerza número uno, o sea, que las cornetas carecen de estos lobos laterales, lo que se traduce en una alta eficiencia del AS. El beneficio, ya les he mencionado un poco, el beneficio clave de una antena tipo corneta es el patrón de radiación sin lobos laterales, o sea, no existe radiación difractada o no es radiación como se le dice también parasitaria, ¿no? Como en el caso de las antenas tipo patch array. ¿Por qué? Porque la onda electromagnética está completamente confinada dentro de la guía de ondas. Entonces, la radiación de los campos es mucho más controlada y gradual gracias al ensanchamiento progresivo del ancho de la corneta, ¿no? El resultado de estas propiedades de la corneta es un as principal limpio, sin desperdicio de energías en direcciones no deseadas y sin ruido recolectado también en direcciones no deseadas. Entonces, ya les hablé sobre la eficiencia del as y sobre esto tuvimos un seminario hace algunos meses, pero bueno, les comento nuevamente para los que no estuvieron ahí. ¿Qué cosa es la eficiencia del as? Bueno, la eficiencia del as es la relación entre la energía contenida en el lóbulo principal de la antena y la energía total que irradia. En otras palabras, nos dice qué parte de la energía que irradia la antena va al lóbulo principal. ¿Qué significa esto? Cuanto mayor es la eficiencia del as más energía en el lóbulo principal que exactamente ahí es donde nosotros queremos que esté la energía de una antena. Y entonces, cuando una eficiencia una antena tiene una eficiencia del as baja significa que hay mucha energía que se pierde fuera de ese lóbulo principal y esto crea problemas de ruido e interferencia. Dado que los lóbulos laterales hacen muchísimo daño en las redes inalámbricas sin licencia la energía o sea, esta eficiencia del as este parámetro es algo que usted debe o sea, vale la pena que usted conozca que existe y no solo para conocer sino para que ustedes también lo puedan convertir digamos en un factor de decisión cuando ustedes quieren pensar o están analizando cómo lidiar con los problemas de interferencia que usted puede tener. un ejemplo claro vamos a decir si la eficiencia del as es del 58% en una antena entonces el 58% de la potencia que irradia la antena va hacia el lóbulo principal y el 42% restante debe estar en los lóbulos laterales tengan en cuenta ustedes que todos los lóbulos laterales están resaltados por lo que la eficiencia del as incluye todos estos lóbulos laterales de una antena no solo una parte o una digamos una fracción del patrón de radiación este patrón perdón este digamos este parámetro realmente nos da una pista completa del patrón de radiación en 3D entonces los WISP están utilizando una gran parte del espectro eso nosotros estamos muy claros pero ¿qué pasa? que en los libros de texto de las antenas la eficiencia del as se define en una sola frecuencia y para una sola polarización este es el caso de la mayoría de los parámetros del libro de texto y depende principalmente del usuario y de los fabricantes también en buena medida considerar si uno debe preocuparse por todo el ancho de banda o por solo un único punto de frecuencia dado que el poder computacional hoy en día es mucho más asequible en el pasado entonces nosotros podemos elegir si necesitamos información de banda ancha o de banda estrecha en la industria WISP tiene muchísimo sentido promediar la eficiencia del as sobre todo el ancho de banda en que está trabajando la antena ¿por qué? porque los WISP usan las antenas en una banda de frecuencia muy amplia por lo que entonces tiene mucho sentido que una antena funcione bien en todo el ancho de banda no solo en una frecuencia o en unas pocas por lo tanto nosotros ampliamos la definición del libro de texto de la eficiencia del as a un número que es el promedio de la eficiencia del as en todo el ancho de banda útil de nuestras antenas y también en ambas polarizaciones esto convierte la definición del libro de texto en una especie de super parámetro porque es una medida mucho más robusta y más confiable del rendimiento del lóbulo lateral que la versión de frecuencia única y polarización única entonces la gran mayoría de las antenas utilizadas para cobertura sectorial en redes WISP son patch array o cornetas los patch array tienen muchos lóbulos laterales dependientes de la frecuencia por lo que sus valores de la eficiencia del as son de alrededor del 60% dependiendo también de la calidad de la fabricación y del diseño entonces las cornetas de red elements tanto las simétricas como las asimétricas tienen una eficiencia del as entre 90 y 95% por lo tanto menos del 10% de la potencia radiada están los lóbulos laterales también puede ver en este gráfico otros tipos de cornetas esto es para mostrarles a ustedes que se necesita un esfuerzo considerable para diseñar una antena tipo corneta de modo que tenga una eficiencia del as alta el rendimiento de cero lóbulos laterales y rendimiento estable no es un hecho pero ponemos mucho esfuerzo en nuestras antenas para que tengan una eficiencia del as del 90% como mínimo entonces vamos a pasar a la segunda fortaleza de las cornetas y en este caso vamos a estar hablando del ancho de banda flexible entonces nosotros sabemos que la tecnología de las cornetas tiene la flexibilidad necesaria para hacer que se adapten a varios escenarios de cobertura al usted ajustar las dimensiones y la forma de la corneta puede lograr un rendimiento deseado independientemente de si necesita una antena de sector ancho o estrecho esta es una característica muy poderosa de la tecnología de las cornetas que le brinda la capacidad de adaptarse a cualquier condición que pueda encontrar mientras usted está planificando la cobertura de su red en este caso en esta digamos en esta diapositiva les estamos mostrando una corneta simétrica y su as en el corte asimus y en el corte elevación evidentemente el término simetría ya se demuestra claramente o sea significa que en ambas polarizaciones tiene la misma apertura esto trae beneficios también en diferentes zonas de despliegues sabemos que las antenas por ejemplo estas cornetas asimétricas son para algún tipo de escenario las cornetas asimétricas se recomiendan para otros también entonces este patrón también de radiación es muy positivo digamos para los clientes que se encuentran muy cercano a la torre para darle cobertura o sea la zona nula cercana a la torre realmente se reduce muchísimo con este tipo de antenas y también ajustando la inclinación entonces aquí les traigo una lista de todas las antenas de nosotros que están habilitadas con conector twistport para brindarles una información un poco más completa o sea la fila superior muestra todas las cornetas asimétricas con una ganancia de entre 10 y 18 dbis y anchos de as que van desde 90 hasta 30 grados respectivamente la la segunda la segunda fila estamos viendo lo que son las cornetas asimétricas entre o sea con su ganancia con ganancia entre 16 y 20 punto 5 dbis y con anchos de as de 90 60 30 y 20 grados y entonces en la misma fila al final encontramos la antena ultra horn que puede ser para enlaces punto a punto o para aplicaciones también donde tengan sectores estrechos para punto multipunto esta antena tiene un ancho de as de 15 grados y una ganancia de 24 dbis entonces vamos a pasar a otro aspecto muy importante de las fortalezas de la tecnología de las cornetas en este caso vamos a estar hablando un poco de la estabilidad de la frecuencia de este tipo de antenas entonces el primer factor de la estabilidad de la cobertura cuando usted está utilizando cornetas es la estabilidad de su ganancia como podemos ver en esta imagen la ganancia de las cornetas es muy estable en todo el ancho de banda desde 5 hasta 6 gigahercios en el caso particular de las cornetas asimétricas y lo mismo para las cornetas simétricas pero van hasta 6.4 ¿qué significa entonces esto? que si la ganancia es estable entonces el área que usted puede cubrir con estas antenas en el terreno también va a ser estable el segundo componente de la estabilidad de la cobertura es la estabilidad de la frecuencia del patrón de radiación o sea el patrón de radiación de la corneta asimétrica es muy alto y las pequeñas fluctuaciones que pueden ver dan como resultado un movimiento insignificante en la cobertura la corneta asimétrica es un caso muy diferente de cualquier otra cosa ¿por qué? porque proporciona una cobertura extremadamente estable dentro del espectro legal esta es la gran ventaja de las cornetas como un tipo de antenas su estabilidad pero no se deje engañar no todas las cornetas son tan estables la corneta se puede diseñar para tal estabilidad pero se necesita un esfuerzo considerable para lograrlo y aún más con este ya les he hablado un poco de las cornetas asimétricas si nuestra antena sector patch array es estable las cornetas son súper estables y siempre y hago un énfasis son súper estables dentro del espectro que es la que la antena soporta entonces ¿qué significa esto? que la cobertura de la antena prácticamente no cambia que es lo que usted realmente desea en un sector o desea que brinda una antena de esta manera usted puede confiar que el rendimiento va a ser el óptimo y puede proporcionar un servicio sin dolor de cabeza a sus clientes lo que bueno en realidad eso es lo que todos los WISP sueñan lo que están buscando lograr el tercer componente de la estabilidad de la cobertura es el rendimiento equilibrado de los sistemas antenas horizontal y vertical las cornetas asimétricas tienen el mismo patrón de radiación para ambas polarizaciones lo que se ajusta perfectamente a este criterio entonces si comparamos las antenas sector patch array realmente tienen este digamos este estas sistemas antenas horizontal vertical o las polarizaciones como se le conoce también desequilibradas lo que tienen una influencia negativa en el rendimiento en el terreno pero hasta ahora hemos mostrado las propiedades de una antena de una corneta que está diseñada para ajustarse a todos los criterios de los que hablamos pero no se dejen engañar no todas las cornetas se están desempeñando de esta manera hay muchos tipos de cornetas e incluso cuando un determinado tipo de corneta tiene cierta ventaja se necesita un esfuerzo considerable para optimizar la antena para que tenga las propiedades que realmente nosotros estamos buscando aquí está el patrón de radiación de una corneta asimétrica de 90 grados de RF elements sin lóbulos laterales solo un lóbulo principal limpio en los planos de elevación y asimov los patrones horizontal y vertical son casi idénticos por lo que apenas hay unas diferencias entre las curvas roja y azul como usted puede ver a continuación se muestra un ejemplo del llamado cuerno o corneta o bocina piramidal que tiene una sección transversal rectangular las propiedades inherentes de este tipo de antena piramidal o sea de este tipo en particular es que tiene lóbulos laterales a pesar de que en este ejemplo tiene una especie de dos alas en cada lado vertical destinadas a suprimir estos lóbulos laterales otro problema de esta antena es el desajuste de la polarización horizontal y vertical que da como resultado diferentes condiciones de ruido de fondo debido a los lóbulos laterales cuando se cambia entre las polarizaciones y finalmente el desajuste de rendimiento incluso el ancho de edad principal es diferente para cada polarización aquí les traemos otro ejemplo de otra corneta de 60 grados con un problema similar de lóbulos laterales entonces vamos a pasar al cuarto criterio de las fortalezas de las cornetas en este caso en particular vamos a hablar un poco del patrón de cobertura entonces con una corneta usted puede cubrir fácilmente las áreas nulas cercanas al sitio y ya esto lo hemos mencionado un poco esto no es posible o es muy difícil de lograr con las antenas sector tradicionales por supuesto usted puede inclinar estas antenas sector tradicionales tanto que usted cubra la zona nula pero que pasa que va a perder completamente la cobertura en áreas distantes la corneta ilumina toda la superficie a la que usted está apuntando todo esto gracias al patrón de radiación simétrico que es una gran ventaja para este tipo de antenas en general el patrón de radiación de una corneta con más ancho en la elevación le permite a usted una cobertura mucho mejor de las áreas cercanas o las áreas nulas cercanas al sitio lo que es casi imposible lograr con las antenas sector tradicionales o como se le conoce también en idioma inglés con las antenas sector patch array el patrón de radiación de cero lóbulo lateral es especialmente útil en las áreas escasamente pobladas áreas que están fuera de las grandes ciudades la escalabilidad de la corneta asimétrica le brinda a usted la flexibilidad a la hora de planificar la cobertura o sea cuando necesite más ganancia y tenga clientes más cerca tome la corneta de haz más estrecho cuando los clientes son un poco más escasos o no están tan cerca del sitio entonces un ancho de haz un poco más amplio le va a ser muy útil el caso de las cornetas con ancho de haz variable y ganancia le permitan a usted una gran escasibilidad de la red con las cornetas asimétricas pues usted tiene más herramientas para planificar su red de una manera sostenible debido a la falta de lóbulos laterales lo que significa que un número creciente de áreas cubiertas o sea mientras más usted cubra esa área no va a degradar el funcionamiento de la red que ya tiene desplegada lo mismo para el caso de las cornetas simétricas como nota adicional en estas dos diapositivas y para los que no lo saben nosotros tenemos siete modelos ya los mencioné anteriormente pero voy a hacer hincapié un poco para aclarar esto tenemos siete modelos de las cornetas simétricas desde 30 hasta 90 grados y en esta imagen especialmente lo quise poner en esta presentación para mostrarles un poco digamos un escenario típico de aplicación de estas cornetas simétricas por ejemplo escenarios montañosos que sabemos que toda la parte de México también muchas personas despliegan en lo que son los cerros y realmente aquí las cornetas simétricas pues encajan muy bien en este tipo de despliegue entonces este es otro ejemplo de escalabilidad estamos viendo en la parte izquierda por ejemplo una red que tiene cuatro sectores tradicionales cuatro antenas vamos a decir de 90 grados por decir números de las antenas sectoriales tradicionales estamos viendo toda esa cantidad de ruido que existe o sea que están interfiriendo unas antenas a los otros y realmente esto se traduce en un pobre desempeño del radio y problemas de conectividad con los clientes en el lado derecho pues bueno estamos viendo una red un poco más sostenible un poco más amigable digamos con los radios porque son capaces de lograr que el radio realmente funcione como debería como debería ser y estamos viendo también un ejemplo de escalabilidad porque vamos a decir empezamos un sector digamos con una antena de 60 grados luego cambiamos por una antena por dos de 30 grados si fuera necesario porque digamos que ese sector creció en una densidad bastante rápida y entonces esto es uno de los juegos que nosotros estamos dándole la capacidad a las personas que lo hagan estamos dándole las herramientas estamos dándole con netas asimétricas con netas simétricas con distintos grados en bluetooth para que ustedes planifiquen su red y realmente den cobertura donde lo necesitan entonces hablamos un poco de las fortalezas vamos a entrar ahora a los problemas con este tipo de antenas y en primer lugar el costo de fabricación entonces tradicionalmente la fabricación de una antena tipo corneta es un trabajo muy personalizado lo que significa un trabajo costoso estas antenas son estructuras totalmente metálicas sensibles a la precisión dimensional para lograr un producto que sea de una muy alta calidad no es raro usar costosas fresadoras con herramientas como las que se muestran en esta imagen y esto es válido para las cornetas tanto de alta o de baja frecuencia sin embargo en RF Elements invertimos una energía bastante considerable en ajustar el diseño de nuestras antenas lo que resulta en procesos de fabricación optimizados hasta el punto de que estas antenas se pueden producir en masa manteniendo un nivel de calidad y rendimiento por lo tanto aquí podemos ver lo que viene siendo el producto final o sea las antenas de RF Elements se fabrican con materiales no corrosivos de alta calidad que son muy duraderos y no se compromete lo que viene siendo la calidad del rendimiento de la antena desde el punto de vista de radio frecuencia pero que pasa que esto se debe de hacer bien entonces vamos a pasar al segundo problema que es la limitación de este tipo de antenas cornetas de la ganancia de este tipo de antenas cornetas en la vida real entonces al comparar una corneta punto a punto digamos con una matriz de parches también punto a punto con una ganancia similar la diferencia de la sección transversal es de alrededor de 30 centímetros lo que no puede parecer mucho a primera vista pero realmente si lo es entonces otro desafío que tenemos es que realmente anteriormente hemos mostrado que para obtener una antena patch array con 6 dbi más de ganancia el área del PCB aumentará aproximadamente 5 veces por otro lado y este es un ejemplo esto más bien estas tres diapositivas anteriores les dan un poco de respuesta a las personas de por qué también nos preguntan por qué una antena una ultra no se puede fabricar de mayor ganancia y básicamente esta es la respuesta o sea al escalar una corneta nosotros o sea ustedes deben comprender que no es solo el área sino el volumen total de la antena también va a aumentar para la comparación para pasar de 18 dbi digamos una corneta de 18 dbi a una de 24 dbi su volumen tendrá que aumentar 15 veces qué pasa que esto ejerce mucha más presión sobre los diseñadores para que desarrollen un proceso de fabricación que se adapte a las antenas de tal tamaño manteniendo siempre un costo de producción que sea razonable entonces esto es una respuesta bastante importante para todos los que nos preguntan muchísimas veces por qué no hacemos una corneta de mayor ganancia básicamente esta es la respuesta a esa gran pregunta ¿no? entonces bueno aquí les traigo un resumen de todo lo que hemos ido hablando desde que empezó este seminario y entonces bueno el estado actual de la industria es que para la mayoría de los WISP su mayor problema es el ruido de eso estamos 100% claro y todos estamos batallando contra eso diariamente qué pasa que esto muestra que los lóbulos laterales y otras desventajas de las antenas tradicionales tipo patch array son el problema que usted debe mitigar además la idea de que una mayor ganancia equivale a un mejor rendimiento se desmorona ante todos estos altos niveles de ruido uno solo debe usar la ganancia adecuada para un trabajo determinado de lo contrario se está lastimando a sí mismo y a los demás al mismo tiempo porque está contribuyendo a contaminar también el espectro local entonces en RF Elements nosotros abordamos el problema de ruido de radiofrecuencia cambiando el paradigma de la industria inalámbrica o sea nosotros estamos estableciendo un nuevo estándar en la industria para el rendimiento de radiofrecuencia el rechazo de ruido y la escalabilidad del sistema vamos un poco más allá y entonces hemos realizado también una serie de videos de Wisp Traveller ustedes pueden entrar a YouTube e incluso pueden suscribirse al canal de RF Elements o sea en el cajón de búsquedas teclan RF Elements ahí les sale el canal y pueden ver todos estos testimonios de distintos Wisp en distintas partes del mundo que han usado nuestros productos y han realmente logrado un cambio muy 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 positivo en todas sus redes entonces los invitamos que entren ahí entren a YouTube busquen RF Elements y entonces ahí tienen todos estos videos disponibles también tenemos y esto es muy importante la serie de videos de Inside Wireless estos son unos videos educativos de una duración aproximada entre 1 y 3 minutos que explican o sea cada video explica un tema de este mundo de este gran mundo de la radiofrecuencia entonces también están disponibles en el canal de YouTube ahí lo pueden ver tiene subtítulos en español pueden repetir el video cuantas veces quieran para realmente entender algún concepto si no les queda claro y es muy importante que ustedes entiendan todo lo que se habla ahí porque los va a dotar de una mayor digamos inteligencia mayor conocimiento mayor precisión a la hora de tomar una decisión de si compro una antena o compro otra antena entonces los invitamos a que entren también a nuestro canal y vean todos estos videos igual tenemos un foro de debate el RF el app ahí estamos en una sección totalmente de español nos pueden escribir por ahí también cualquier tipo de duda que ustedes tengan y bueno siempre lo vamos a responder en el menor tiempo posible gracias a todos por estar en el día de hoy con nosotros en este seminario y por favor estén atentos que vamos a estar lanzando la segunda parte de este seminario en breve donde vamos a estar hablando un poco de las antenas sector patch array un poco de las diferencias de estas antenas sobre las en las cornetas y vamos a estar dando algunas conclusiones que vamos a estar seguro que le van a servir mucho a ustedes para tomar futuras decisiones entonces preguntas que queden por favor nos escriben por el grupo vamos a estar respondiéndolas ahí sin ningún problema incluso la comunidad también puede participar en responder estas preguntas y nada muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima